Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hinchas fanáticos? Bienvenidos a este microprograma de Fútbol y Más. Vamos a empezar hablando de quién puede ser el técnico de Alianz. En las últimas semanas se estuvo hablando de Pablo Bengochea, que ha formado parte de esta novela uruguaya-peruana, muy dramática, por cierto, y en los últimos días se decía de que ya había firmado, de que iba a traer tal jugador, que venía a guiar con él, de que el domingo estaba acá. Lo cierto es que hasta el momento no ha llegado a un acuerdo con la Administración de Alianza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no ha firmado? Es muy sencillo. La razón grande y clave es que para la Administración de Alianza hay dos técnicos más que compiten con Bengochea al mismo nivel. Uno de ellos es mundialista. Y se trataría de Juan Carlos Osorio, que también es moceado para dirigir al Atlético Nacional de Colombia que se ha quedado sin entrenador, pues, Paulo Autori renunció esta mañana. Conversando con colegas colombianos y también revisando los medios de ese país, me decían de que de la directiva bardolaga hay algunos que no quieren a Osorio, por lo cual que lo contraten todavía no está definido. Es más, los dirigentes del equipo colombiano están en Brasil todavía. Esta noche llegan y tomarán la decisión de quién será su entrenador nuevo, porque por ahora hay uno que es interino, y decidirán si es Osorio o no. Hay que agregar a esto de que los jugadores del Atlético Nacional sí quieren que vuelva Osorio. Eso es lo que me dijeron hoy desde Colombia. Y, bueno, veremos si Alianza logra convencerlo o logra llegar a un acuerdo con este técnico que tiene mucha experiencia y que hasta hace pocas semanas, meses, estuvo vinculado al Atlético Mineiro, su llegada, decíamos bien. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no llegó el Mineiro? Porque hizo muchos pedidos que para el equipo brasileño fue complicado, ciertos fichajes que, digamos, que podrían complicar en lo económico al equipo brasileño. Pero, además, dicen algunos del salario del entrenador colombiano, y me pregunto, ¿Alianza tiene para pagarle a Osorio? Pues sí, tiene plata. Alianza tiene plata. Ojo, para contratar un técnico del nivel sudamericano. No hablo de Guardiola, no hablo de Mourinho, no hablo de Pochettino, no hablo de Simeone. Hablo de un técnico sudamericano o de un equipo de Sudamérica. Y la tercera opción es un entrenador tapadito que muchos se están rompiendo la cabeza diciendo ¿Quién es el tercer técnico que mencionó César Torres? Porque dijo que eran tres en Radio Capital. ¿Cuáles esos tres técnicos eran? Hemos estado averiguando. En los últimos días, en las últimas, esta semana, en diarios como el Mercurio, como la Cuarta de Chile, han estado vinculando, en sus notas, sus publicaciones, han estado vinculando a el técnico de la Universidad de Concepción, Francisco Bozán, como posible entrenador de Alianza Lima. Hasta el momento hemos tratado de comunicarnos con él para saber si realmente lo han llamado del club victoriano. Me refiero a que hemos estado llamándolo por WhatsApp, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Vamos a ver qué sucede. Apenas tengamos una información clara por parte del técnico chileno, se los daremos a conocer por aquí, por este programa de fútbol y más. Así que, el tercer técnico tapadito podría ser Francisco Bozán, que hizo una muy buena campaña en la Copa Libertadores con el equipo chileno. Recordemos que es un grupo de Cristal, un partidazo al inicio de ese en Concepción, que quedó 5 a 4. Además, hizo muy buenos partidos en Olimpia, al equipo Olimpia en Paraguay, también con Godoy Cruz. Y bueno, Cristal le ganó aquí en Lima, pero es un equipo que juega muy bien, un técnico que tiene mucho vértigo, muy ofensivos, por ahí algunas cosas que corregir en la defensa, pero me imagino que Bozán sabe que eso tiene que corregirlo, y lo hará en Concepción, o en el equipo que vaya, que podría ser Alianza Lima. Esas son, digamos, la actualidad del equipo blanqueazul, y vamos a hablar del compadre de Universitario Deportes, el equipo con más títulos en el fútbol peruano 26. Se juega la vida Nicolás Córdoba contra Ayacucho FC, en Ayacucho, varga la redundancia, y vuelven los dos agueros que meten miedo. No porque sean buenos, sino porque son muy malos y pueden complicar en la defensa al equipo crema. Hablamos de Rodríguez, el uruguayo Rodríguez, Dios mío, el rey de los autogoles, lo vimos en algunos partidos, cuando jugó en el inicio del año con la U, y Werner Schuller. ¡Oh! Dios mío. Reboreo es malo, Reboreo es malo. Felizmente ya no juega en Cristal mucho. En la Copa Libertadores, en la Sudamericana, por lo menos no juega. Reboreo es malo. Es malo. Es malo, ¿ah? Pero Schuller y Rodríguez ya son abusivos ya. Esos son abusivos. Esos dos son peores que Reboreo. Ojalá que no arranquen contra Ayacucho, porque si no, me parece que puede ser goleada. Se ha recuperado Denis, que va a jugar frente al equipo Ayacuchano. Bien por lado, vamos a ver qué sucede. Nicolás Córdoba se juega la posibilidad de seguir en el equipo crema. Por más que han dicho Carlos Moreno, ¿no? Que a final de la apertura tomarán una decisión. Yo no creo eso. Ya vienen los Leguía, ya viene la administración de Leguía, Moreno, ya viene. Vuelve Roberto Chale, vuelve Cantoro, vuelve Paolo Maldonada, vuelve todos ellos. ¿Por qué esos son los técnicos? Porque es el técnico que va a traer la administración de Leguía, Roberto Chale. Eso es lo que yo sé, lo que les puedo contar. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con la U. Pero todo parece indicar que si no ganan Ayacucho, estaría cada vez más cocinado el técnico chileno. Además hay que agregar que un comentarista, que hoy es comentarista y que fue entrenador de fútbol, o que es entrenador de fútbol, pero ahora comenta, y que fue asesor de la actual administración de la U y que trajo a Córdoba, ahora quiere poner un técnico, quiere sacar a Córdoba y va a traer otro técnico. Veremos qué pasa, veremos a quién, si a este personaje turbio, le permite entrar un técnico para la U. Vamos a ver, todos sabemos quién es, todos sabemos quién es, creo que no necesito ni que lo diga. Vamos a ver qué sucede y también el Cristal Medgar que es un partidazo donde el Cristal se juega la posibilidad de acercarse a Binacional siempre y cuando Binacional pierda con el equipo de Alianza Lima que lo veo difícil, hay que ser sinceros. Binacional tiene un mejor nivel futbolístico que Alianza, Alianza tiene un buen plantel pero no un equipo todavía, no ha consolidado un equipo, así que vamos a ver qué sucede el fin de semana si sale campeón Binacional en Matute o si se alarga la espera, Cristal gana y Binacional por ahí no suma y podría haber todavía un alargue digamos en las próximas dos fechas que quedan de campeonato disputando quién será el campeón de la apertura. Esto fue todo en este microprograma de fútbol y más y quiero contarles, quiero decirles que ese bien de la Copa América falta muy poco, falta muy poco, 21 días, si quieres apoyar a la selección sea original y sea original con los polos del punzante, con los polos del punzante que tenemos las caricaturas de la foquita, del tigre, de cuevita, de orejas, si quieres ser original ya sabes, ponte el polo del punzante y alienta a la selección peruana de fútbol en la Copa América. liga.